Mujeres y efectivos de la policía de la ciudad cara a cara, fotos, Manuel Cortina. Al igual que la semana pasada, efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires impiden el avance de una manifestación sobre la avenida Corrientes en su cruce con Callao, en el centro porteño. El cordón policial impide el avance de la manifestación se vive en momentos de tensión. Escudos en mano, los efectivos de infantería lograron momentáneamente frenar el avance de las mujeres de Coca-Cola, FEMSA y otras organizaciones que reclaman por despidos y la discriminación laboral en el marco del Día Internacional de la Mujer. Las mujeres reclaman por despidos y la discriminación laboral con sus pañuelos verdes. En la primera línea están ubicadas las representantes de la comisión de Mujeres de la compañía, estamos dispuestas a enfrentar y luchar, vamos a resistir, advirtió una de sus miembros en diálogo con la prensa. La diputada Natalia González Seligra sostiene un pañuelo verde, frente al vallado policial, foto, arroba Marcelita Ojeda. La manifestación también recibió adhesiones de trabajadores de empresas como Siam, en la cual también hubo una cantidad importante de despidos en un contexto de recesión e inflación casi sin control. Mujeres de la Mujer de la Mujer.